La Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias por ver el video. Queremos más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si desapareció. No eran buenas. Esas épocas. Malos y... 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 ¡Aplausos! 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 Despertamos vos y yo Y en el lento divagar Una música brutal Encendió nuestra pasión ¡Aplausos! 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 Dame tu calor Débete mi amor ¡Aplausos! 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 No es nada fácil, pero sin fin, fácilmente, sin excitarnos, como debe ser entre gente de paz. Coso, debo decirte que todo lo que supone significa suceder en nada es completamente inútil, completamente imposible. ¿Y eso quién lo dice? ¿Lo dice usted o no dice Sara? ¿Lo dice alguien que está por encima de mí y de Sara? Lo que está por encima de todo es lo que siento por ella, y lo que ella siente por ella. Yo la quiero viendo, Juan, la quiero honestamente. Yo sé, si no fuera así, no estaría a sobrar contigo, o no estaría siendo de otra manera. Te repito, Juan, es imposible. Quiero adiós que me comprenda y que no me guarde el rencor. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.